¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha defendido este sábado su comportamiento prudente y ejemplar frente a las denuncias de algunos políticos que aseguraban sentirse acosados a raíz de los escraches promovidos por la Plataforma en los que acuden a casa de políticos a protestar en contra de la situación. Hemos tenido un comportamiento ejemplar, incluso demasiado prudente y demasiado paciente teniendo en cuenta las aberraciones que estamos viendo cada semana y el único acoso que nosotros conocemos es la violencia de utilizar toda la fuerza pública, los recursos que nos están recortando en sanidad y en educación para pagar policías y juzgados que se ponen al servicio de entidades financieras criminales para hacerles el trabajo sucio. El escrache es la respuesta de la ciudadanía organizada es un ejercicio de corresponsabilidad que estamos haciendo la ciudadanía frente a la ineptitud del gobierno. Alrededor de 40 representantes de las plataformas de afectados de todo el país se han reunido este sábado en Madrid para mejorar sus mecanismos de coordinación y preparar la iniciativa legislativa popular por la paralización de los desahucios y el alquiler social. En la reunión también se ha tratado la campaña de escraches organizada para presionar a los diputados que votarán en contra de dicha iniciativa. Lo que tratamos es de informar, informar, concienciar y proponer las soluciones. Entonces, como no han venido a estas asambleas, nos acercamos a ellos. Bien en sus puestos de trabajo, bien donde desayunen o bien en sus domicilios. La plataforma siempre es de manera no violenta, eso es fundamental. Esta plataforma siempre las acciones son totalmente pacíficas. La gente nos conoce, es decir, no vamos a descubrir nada, no tenemos que defender esto. Esto es nuestra propia idiosincrasia. La plataforma ha dejado claro que no van a tolerar la impunidad del gobierno después de que se haya demostrado que hay una vulneración de derechos humanos que no pasa en ningún país de nuestro alrededor. Los procedimientos de ejecución hipotecaria están fuera de la legalidad. Violan el principio de legalidad, violan el principio de seguridad jurídica y son nulos de pleno derecho desde el momento en que fue obligatoria la transposición de la directiva en materia de consumidores. Y ha violado los derechos fundamentales de centenares de miles de personas en este país. Añaden que el único acoso que existe es el de las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado y reclaman al gobierno una igualdad de trato para que no solo atienda las necesidades de los bancos, sino que empiece a escuchar a los afectados para poder legislar con conocimiento de causa. Gracias.